Crash Bandicoot es uno de los juegos que quizás marcó una parte de la infancia de todos ustedes y esta serie de juegos fue una de las mejores que muchos podemos recordar en el pasado pero que mejor saber algunas curiosidades de esta serie de videojuegos es decir que no solo son curiosidades de un juego sino de la saga así que aquí te dejo con las 20 curiosidades de Crash Bandicoot en esa época era raro ver un videojuego como este pero Crash fue el primer personaje con emociones y expresiones faciales ya que en ese tiempo no había personajes con expresiones como Pac-Man, Sonic y Mario Bros tu sabes que todo juego tiene cosas que caracterizan a un juego como Mario las monedas y los ítems la cosa que caracteriza a Crash Bandicoot son las manzanas que recoge que en los dos últimos juegos, Dot y Mom se sustituyen por el mojo creo que esto te lo preguntaste, ¿cuántos años parece tener Crash? ok, en los primeros Crash Bandicoot, Crash aparenta tener 16 años y Coco 13 pero en lucha de titanes y guerra del Coco maniaco, Crash aparenta tener 12 o 13 años y Coco 16 y 17 años, no sabemos la edad exacta de ninguno hay una curiosidad con las cajas de saltos en los primeros juegos de Crash Bandicoot las cajas de saltos se rompen con 10 saltos y luego los saltos para romperlas se reducen a 5 nadie sabe la razón por la cual ocurre esto el movimiento característico de Crash es el tornado es su único ataque en Crash Bandicoot 1 y en su juego siguiente en tornados hay algunos más Crash puede girar sin parar, sin marearse pero en Crash lucha de titanes y guerra al Coco maniaco se marea algo que marca como original a los juegos de Crash son las máscaras extrañas encontradas en el juego o bien el que lo acompaña bueno, en el Crash to Insanity si cogías 3 veces la máscara no pasaba nada no eres invulnerable a las TNT, Nitro o enemigos quizás tú no te diste cuenta de este dato ya que tú solo disfrutabas del juego pero la verdad es que tienes que conocerlo tú sabías que en los juegos de Crash Bandicoot hay más villanos que héroes solo ponte a enlistarlos y verás que es verdad algo que no se puede olvidar del personaje de Crash en sus juegos no lo negarás, es su baile era extraño, pero nos gustaba pero lamentablemente en Crash to Insanity fue la última vez que vimos bailar a Crash su baile de victoria quizás cuando jugaste el juego era muy pequeño para saber lo siguiente tiene que ver con las TNT y los nitros bueno, nuestro alocado personaje Ripper Raw es el creador de las TNTs y las Nitro el juego de Crash Bandicoot es el más difícil de la saga ya que para guardar la partida tenías que encontrar las 3 caras de Tauna escondidas dentro de cajas en todo el nivel y al reunirlas debes pasarte un nivel bonus sin morir para encontrar a Tauna y guardar la partida esto es algo muy cómico del juego bueno, en mi opinión es un dato muy curioso Aku Aku, al revés es Uka Uka, lo contrario algo perfecto para interpretar al bien y al mal creo que pocos se dieron cuenta de esto Tauna, la supuesta novia, fue retirada de la serie por tener unas peras enormes ya que no era apropiado para los niños aparece en Crash Boom Bang para DS y en Crash Mind Over Mutant aparece como póster en una pared dentro de la casa de los Bandicoots a ver si te recuerda de los Looney Tunes que salían antes en la televisión años atrás ¿Quién de ellos hacía lo que Crash hace para atacar? ¿No lo sabes? Ok, su nombre era el demonio de Tasmania si, es algo que fue coincidencia ¿Sabías que al principio de esta gran saga de videojuegos de Crash Bandicoot el nombre de Crash no se había pensado, el nombre original al principio se llamaba Willy Wombat e incluso el diseño era muy diferente al de Crash Crash parecía una imagen de baja popularidad al ver que niños y niñas eran los consumidores mayores de Nintendo luego de que Naughty Dog dejara de crearlos hizo más versiones y al ver que las niñas también lo jugaban Sierra se quedó a cargo de Crash en Crash World en un nivel donde se compite en moto si te choca con un cartel con cara de zombie vas a un nivel de moto acuática con coco al parecer aquí también había algunos easter eggs para Naughty Dog el doctor Neo Cortex es un villano amargado y solitario pero cuando dejó el juego en manos de Universal adquirió un carácter chistoso y pudo haberlo enloquecido por eso en Crash to Insanity hace una parodia de que Crash y Cortex van al psicólogo algo extraño pasa con uno de los personajes de la saga en Crash Bash Coco gira como Crash a pesar de que ella hace artes marciales no hubiera gustado ver a Coco haciendo maniobras de artes marciales pero no se pudo el Magmadone un mutante de las dos últimas entregas tiene un gran parecido al Pokémon Torkoal al ser tortugas relacionadas con el juego y lava quizás es la evolución perdida con mejores gráficos la letra N que tiene algunos villanos en su nombre al pronunciarlos en inglés se juntan con sus apellidos formando una palabra relacionadas con ellos engine que es engine que en español es motor embryo parecido a embryo que es embrión en español entropy parecido a entropy que en español significa entropía regalame un gran like si el video te ha gustado compártelo con todo el mundo sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!